Conciencia Solidaria presente hoy 27 de febrero de 2018 Para decir, para festejar con toda la gente Para que no se modifique la ley de glaciares No queremos que saquen el ambiente periglaciar Que es el dedor de agua de las cuencas endorreicas Estas cuencas que nos traen el agua hasta Buenos Aires Acá ha venido la bicicleteada de Hachal No Setoca Y han recorrido los 1.400 kilómetros Esos mismos 1.400 kilómetros que recorre el agua Desde su naciente, ahí en las montañas No se puede privilegiar el negocio de la mega minería sobre el agua El agua vale más que el oro Por eso estamos acá Muchísimas organizaciones Y conciencia solidaria que fue artífice Para que la ley se conquistara en 2010 No podía faltar hoy acá Les decimos, no a la modificación de la ley de glaciares Las abuelas Hachal no se tocan Y eso es que viene toda la campaña de protesta En la plaza central de su pueblo Desde el terreno de Cianuro del año 2015 Y ahora, en medio de este difícil contexto Se largó a los caminos El desarrollo no es explotación Y hoy lo que quieren es extraer el oro, la plata, los minerales Llevarse todo Porque hay que sacudir a esta sociedad Hay que sacudirla Esta sociedad mercantilizada, fosilizada Gobernada por un gobierno que pretende reformar la vieja ley de glaciares La ley de glaciares que impusimos Aunque no se ha hecho totalmente efectiva Les preocupa igual ¿Por qué les preocupa? Les preocupa a las empresas gasterides como la Barrigol Porque no les permite tocar las áreas perigraciales Nosotros somos los que mientras estábamos luchando para que no nos metan el uranio en las áreas protegidas Recibimos el whatsapp que nos decía que se había derramado Cianuro en el río Y no nos hubiésemos enterado si no entraba en pánico un trabajador Porque el gobernador de entonces Quioja, con perdón de la palabra Lo estaba sabiendo Y no nos avisó Nos enteramos por mensaje de texto Somos nosotros los que nos pusimos en alerta cuando nos hablaron de la modificación de la ley de glaciares La pucha, no les basta con lo que ya nos hicieron Quieren más todavía Estuvimos en alerta y movilización mientras ellos lo negaban por todos los medios Y hace cuatro semanas cuando lo confirmaron Somos nosotros los que estando en la carpa de Hacha Al que aguanta y resiste Recibimos la orden y el mandato De nuestras mujeres y de nuestros niños Para decir Agarren las bicicletas y vayan a decirle que no se jode más con nosotros Somos nosotros Y venimos con un grito Simple, sencillo Que vamos a replicar de aquí en más por todas partes Porque los glaciares no son ni de Hacha, ni de San Juan Ni de los pueblos patagónicos Los glaciares son de todos Como son de todos La ley de glaciares no se toca Porque los glaciares de todos No se tocan ¡Viva Hacha! ¡Viva! ¡Viva Hacha! 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 ¡Viva Hacha!